La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, los representantes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Manuel Morales y Juan Iberdugo, y el mago, Antonio, han presentado el espectáculo que el propio mago Antonio protagonizará el jueves 24 de octubre y que lleva por título Aquellos trucos antiguos. Esta cita se va a desarrollar en las instalaciones del Teatro Moderno a partir de las 7 de la tarde y las entradas tienen un precio de 5 euros. Además, todos los beneficios de esta actuación irán destinados a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación de Reyes Magos. Pepa Vela ha explicado la importancia de participar en esta iniciativa como en el resto de actos que se organizan desde la Asociación de Reyes Magos. Chiclana es una ciudad solidaria y así lo demuestra cada año volcándose con esta entidad y con todas sus actividades, según ha señalado, invitando a toda la ciudadanía a acudir a este espectáculo. Porque, bueno, pues otro año más se va acercando las navidades y se van incrementando las actividades que llevan a cabo esta Asociación de los Reyes Magos, que no solamente la realizan a final de año, sino los 365 días del año. Esas actividades solidarias, esas actividades para recaudar fondos, para que ningún niño de nuestra ciudad, ninguna niña, pase esa noche de reyes desamparados y tengan su regalito al día siguiente. Por su parte, el Mago Antonio ha explicado que este año el espectáculo va a ser una antología de los últimos 10 años, ya que este año celebra el décimo aniversario como Mago Antonio. Además, ha apuntado que se trata de una recopilación de los mejores momentos de cada espectáculo y a la vez se van a añadir cosas nuevas. Esto es para celebrar, por un lado, que es mi décimo espectáculo como Mago Antonio, por otro lado, que es el noveno o octavo espectáculo que hago a beneficio de la campaña de Ningún Niño Sin Juguete y es una antología con los mejores momentos de esos 10 espectáculos y muchas cosas nuevas, que nadie se piense que no va a haber nada nuevo, va a haber muchísimas cosas nuevas. Y bueno, aquellos trucos antiguos, pues eso, suena un poco a carnaval, suena un poco a idiosincrasia, va a haber un poquito de toda mi vida en el espectáculo y, evidentemente, animar a todo el mundo que venga al show, tanto la gente que siempre viene como la gente nueva, porque, siempre lo digo, la gente a la que le gusta la magia lo va a flipar, la gente a la que no le gusta la magia va a ver otras muchas disciplinas y se va a reír, que es lo más importante. A mí me gustaría decir que Antonio lleva 10 años colaborando con nosotros. Era un enano, con su tambor y con su eso, pero desde entonces está colaborando con nosotros. Y esto es de agradecer muchísimo. No falla ni un año. Él está ahí todo el año preparando... A ver, ya ha terminado de estudiar, pero con sus estudios y con todo lo que eso conlleva, él no ha dejado ni un año de colaborar con la Asociación de Reyes Magos, de poner su granito de harina a la asociación y a la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes. Eso es mucho de agradecer. Y bueno, Antonio, y que no desfallezca, sino que continúe. Y aunque tú no estés en Chiclana, pues para este mes te esperamos con lo que sea. Además, Manuel Morales ha dado las gracias al Ayuntamiento por su colaboración en toda la campaña, al Mago Antonio por la organización de este evento y toda la población por acudir a cada uno de los actos que se ponen en marcha desde la Asociación de Reyes Magos. El Mago Antonio, a petición de Juan Iberdugo, se ha lanzado a hacer un juego de magia con una moneda que ha sorprendido a los presentes en la presentación de este espectáculo solidario.